Bien amigos, continuamos con idioma de deporte por aquí por la tele americana de televisión. Seguimos conversando con Daniel Sandoval, a quien le agradecemos de verdad la visita para ilustrar un poco sobre lo que es este deporte bien pero bien importante y bien interesante. De verdad que descubriendo muchísimas facetas de una disciplina como lo es el buceo. Vamos a hablar ahora, antes de culminar, lo que es nuestro programa sobre los lugares idóneos para realizar la práctica del buceo. Bueno, en Venezuela principalmente tenemos desde Maracaibo hasta Margarita, varias gamas de lugares para bucear. Está Morrocoy, está lo que tenemos en los callos Norte, Sur y Medio. Son tres callos que no forman parte del Parque Nacional Morrocoy, sino forma parte de lo que se llama la Reserva de Fauna de Cuárez, un lugar protegido por el Ministerio de Ambiente. Son tres callos full de arrecife, full de fauna, donde normalmente los operadores de buceo tienden a bucear porque no está ese estrés de lancha en gente, sino que son bastante solitarias. Parte de lo que es el Golfo Triste. Sí, correcto. Mira, Daniel, yo tengo una teoría. Yo soy católico y desde aquí mi respeto a las personas que profesen otro tipo de religión. Pero yo siempre he dicho después de bucear en Cayo Norte que una persona que no cree en Dios bucea allá, tiene la oportunidad de meter la cabeza en el agua en Cayo Norte y de verdad cree en Dios. Eso es maravilloso, eso es algo increíble. Cayo Norte es una bendición. Yo te puedo reforzar eso, yo también soy católico y yo digo que el buceo es una manera de contemplar lo que Dios creó en algún momento. Sea cual sea la religión, creo que todos creemos que hay alguien que creó algo y eso no se creó así de fácil. Tiene muchos, miles de años de creación y realmente es impresionante. En algunos lugares es más impresionante que otros. Hay gente que ha hundido inclusive cruces, virgenes, cristo y realmente tú ves a los buzos persinándose o haciendo una pequeña oración bajo el agua porque es un momento que se ha hecho naturalmente como medio religioso. Es algo sublime. Yo coincido con ustedes porque en términos generales estamos viendo otra realidad, la realidad que está debajo del agua, en el mar. Es otro mundo. Sí, Edwin, pero estamos emocionando a la gente y no hemos permitido que Daniel nos hable para que los televidentes puedan acercarse a realizar su curso de buceo. ¿Cuáles son las vías de contacto? Tenemos por acá el Facebook de tu escuela. El Facebook sería Latitude Escuba Maracaibo Separado, Latitude Espacio Escuba, S-C-U-V, grande A, Espacio Maracaibo. Tenemos arroba Latitude Escuba, el Twitter. Mi Twitter personal es arroba Sandovalik, con I-C al final. Y mi teléfono es 0414-C26-0549 para lo que es... Repite, repite el teléfono para que... 0414-C26-0549. Ya saben, amigos, pueden llamar a Daniel si desean realizar su curso. Yo se los recomiendo. Bucear es un estilo de vida. Es un tantito costoso. Pero después de que ustedes buceen, se van a dar cuenta que en realidad es barato. Es una inversión, realmente. Es una inversión. Es grandiosa. Porque vas a disfrutar y mucho, sin duda alguna. Yo particularmente creo que sí, creo que me decido a realizar lo que es el curso. Y te vas a enamorar. Esperemos que así sea. Vamos a entrar a hablar en detalle entonces de los equipos, Daniel. Estas chapaletas, por ejemplo, tan interesantes. Las veo que son abiertas por acá, como pueden ver aquí. Veo que son abiertas acá atrás. ¿Por qué es esto? Porque fíjate, hay dos partes. Número uno, estos son, digamos, uno de los últimos modelos de aletas que existen o chapaletas que existen en el mercado. Y si se fijan, en esta parte son abiertas. Estas se llaman Twin Jet y tienen una abertura en el medio que es un sistema que se llama Hydrofoil. Esto es sencillamente la imitación de la patada o de la aleta de una ballena chubarta. Y imagínate el tamaño de una ballena tan gigante. Sí, por supuesto. Que con una aleta tan pequeña puede moverse a una gran velocidad y moverse a gran cantidad de peso. Los técnicos o los ingenieros de los equipos de buceo lograron imitar ese tipo de cosas y dan una flexibilidad, evitan calambres en las piernas, dan una suavidad y también son bastante cómodas a la hora de bucear. Si mostramos también esta computadora, esto es básicamente como un reloj. Es un reloj y es computadora de buceo. Fíjense, ¿no? Entonces, este pequeño implemento les muestra la profundidad de la que se encuentran en el momento, el tiempo que les queda de fondo, la temperatura del agua, el tiempo de la inmersión. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para bucear. Cuando vas ascendiendo te dice el tiempo de la parada de seguridad. Inclusive te dice si vas subiendo muy rápido. Sí. Hay algunas computadoras de reloj y de consola. Con un sonido, ¿no? Pip, pip, pip. Sí, pero fíjate que hay unas computadoras que son tan avanzadas que tienen conexión inalámbrica con el tanque de buceo. Y te dice cuánto aire te queda. Si estás respirando muy rápido te dicen, hey, cálmate, estás respirando muy rápido. Vamos a mostrar también aprovechando acá lo que es una consola. Esto es un regulador, miren, muchachos, para que lo disfruten y se emocionen, pues, y salgan a bucear. Esto es un regulador, ¿eh? El regulador tiene dos vías que son las que van en la boca. Bueno, perdón, Daniela, adelante. No, no te preocupes. Sí, sí, sí. El regulador es como que la parte del corazón del equipo de buceo tiene la primera etapa, que es la que regula el aire del tanque para el aire que tú respiras, ¿ok? Tiene unas segundas etapas principales y secundarias, son como dos respiradores, con el cual yo respiro y tengo la opción de dar uno en caso de una eventualidad o una emergencia, ¿ok? Sí, eso es por la seguridad que el buceo es súper seguro. Es decir, por cada buceo hay dos fuentes de aire, siempre. El aire que respiramos es el mismo aire que uno respira en el ambiente, pero purificado, ¿ok? Es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Tenemos una consola que nos indica tanto… Los medidores, por supuesto. Sí, es como que la consola de instrumentos te dice la profundidad que estamos, ¿ok? Y te dice cantidad de aire que te queda en el tanque para poder salir con suficientemente aire para que el equipo no se da. Básicamente una guía de lo que es lo que se va a realizar. Tu vida está acá. Vamos a mostrar el BCD. Esto es como que el talón de Aquiles del equipo de buceo. Adicional, tenemos un chaleco o BCD en inglés que aquí se coloca en la parte de atrás del tanque, ¿ok? Ya cuando tengas tu curso te explico mejor, pero aquí vas a tener tu tanque de buceo agarrado. Aquí vas a tener una serie de accesorios, ¿ok? Lo voy a hacer un poco para que lo vean. Esto tiene un espaldar cómodo para que la espalda no te moleste el peso. Tiene unos anillos de seguridad para guindar bollas, cuchillos, pitas, cualquier cosa. O sea, una tráquea, ¿ok? La tráquea o manguera infladora, si se desenreda, es para poder inflar el chaleco oralmente o con la manguera de regulador con aire del tanque para inflar el chaleco. Perfecto. El chaleco se infla fuera del agua para flotar y bajo el agua para evitar caer en el fondo, tocar los corales y no mantenernos neutros y no dañar el medio ambiente. A una distancia, por supuesto, a una distancia promedio de lo que sería el suelo marino. Daniel, de verdad que el tiempo de televisión es corto, como tú lo sabes. Muy lamentablemente. Encantados de tenerte aquí. De verdad que es muy interesante este programa, aprendiendo sobre todo sobre lo que es esta disciplina, cómo lo es el buceo. De verdad que es un placer que haya acompañado. Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, de verdad. Y seguro que va a haber un programa como siempre lo hacemos en exteriores con Daniel. Tenemos que hacerlo muy pronto. Seguro que sí. Comenzón. Así es. A ustedes, como siempre, amigos, muchísimas gracias por permanecer en la sintonía de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. Y, por supuesto, nos veremos en una nueva edición de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.